De vuelta con ustedes, Mañana en Casa TV continúa con gente interesante aquí en el estudio. En esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a Domini Liriano. Domini Liriano es un dominicano que realmente lleva el nombre de República Dominicana muy en alto en playas extranjeras. Él es productor de grandes eventos de modas, también productor artístico y muchas cosas más que vamos a conocer. Bienvenido, Domini. Gracias, gracias. Es un placer para mí estar aquí presente. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro tenerte aquí en el país porque sabemos que tienes varios eventos aquí actualmente. Cuéntanos un poquito cómo vas a empezar en Dominicana a hacer ya lo que tú has hecho con tanta experiencia en el extranjero. Pues, fíjate, para Dominicana vamos a traer lo que es Glamour Fashion Week. Ese es mi nuevo bebé. La idea surgió en el 2013. ¿Qué pasa? Al yo vivir lejos, como que dije, no, este proyecto yo lo quiero hacer cuando me mude. Fue cuando en el 2014 dejé todo botado, cogí mi maletita y arranqué a Nueva York. En Nueva York es dura la competencia porque todo el mundo tiene eventos. Es la capital de la moda. Entonces, digo yo, Dios mío, ¿cómo entro? Es la pregunta que se hace todo el mundo. Entonces, al no conocer a nadie en la industria, digo yo, tengo que hacer algo. Entonces, empecé a trabajar de voluntario. ¡Uy, qué buena idea, Dominic! Me ponía 50 tarjetas en mi bolsillo y me iba de voluntario. Digo yo, tengo que empezar a conocer personas de la industria porque es la única forma. Entonces, así empecé. A los seis meses dije, ya no me ha trabajo voluntario, ya estoy listo para Nueva York. Entonces, ahí fue cuando ya surge la idea, pero que Glamour no es solamente Nueva York. Es algo que lo que tenía en mente era hacerlo global. Entonces, me pasaba por la mente cómo o qué países elegir para empezar. Entonces, digo yo, bueno, yo soy dominicano, aunque llevo toda una vida viviendo en los Estados Unidos. Entonces, tengo que ir a Dominicana. Entonces, en enero me presentan a una muchacha muy buena. Ella es Madeline Colón de Fashion Days. Entonces, unimos fuerzas. Entonces, ya estamos preparándonos para la apertura de Glamour Fashion Days en Santo Domingo. Ay, Dios mío, la verdad que me encanta. Me encanta cuando los invitados cuentan su historia. Dominique, aparte de ya ustedes tener parte de sus preparativos aquí en Dominicana, vamos a retroceder un poquito sobre los eventos que tú has presentado en Estados Unidos en diferentes estados. Bueno, empecé, todo empieza en Alaska. Duré allá viviendo ocho años. Me mudé en el 2008. En el 2009 empiezo a hacer eventos porque tenía una tienda. Entonces, como que le fui agarrando el amor a lo que se llama la moda. No fue lo que estudié, por supuesto. Entonces, en el 2012 llevo al primer diseñador que fue dominicano, Alaska. Nunca había ido a un diseñador. Yo abrí esa puerta. Entonces, en el mismo 2012, la revista Trevor Laser Magazine declara a Alaska el estado peor vestido. Digo yo, no, esto hay que cambiarlo. Entonces, ahí creé lo que se llama Alaska Fashion Week. Que incluso no era Alaska Fashion Week. Estaba supuesto a llamarse Anchorage Fashion Week. Pero me puse de hocicón y me robaron todo. Entonces, digo yo, Dios mío, tengo las tres letras, tengo el logo. Entonces, ahí surge Alaska. Digo, pero ven acá. Alaska cubre todo en vez de Anchorage. Anchorage es la ciudad más grande, el cual todo el mundo cree que es la capital. Pero en sí no es la capital. Entonces, ahí es cuando yo digo Alaska. Alaska cubre todo. Entonces, tiramos la apertura en el 2013. Fue una experiencia media difícil porque todo el comienzo no es fácil. Entonces, uno tiene que siempre estar preparado para plan A o plan B. Entonces, yo no me preparo solamente para uno porque pasan muchas cosas que la gente no sabe lo que uno tiene que pasar para poner una producción de tres o cuatro días de evento. Entonces, ellos ven lo bonito de la moda, pero no ven lo que pasa detrás de Camerino. Entonces, ahí surge todo. Entonces, después hicimos un evento aquí en Dominicana. Me parece que fue en el 2012. En Nueva York tuve reciente uno en mayo 29, que fue ya mi primera apertura. Entonces, ya no estamos preparando para septiembre, que es la semana de la moda. Vamos a tener donde voy a tirar mi línea de ropa interior. Voy a tirar mi línea de ropa interior para hombres, poco de mujer, pero más enfocada en los hombres. Entonces, vamos a estar allá el 19 y el 20. La mía la voy a hacer en un yate por toda la bahía de Manhattan. Entonces, ya de ahí pasamos a Los Ángeles. Luego nos vamos a Dominicana y Puerto Rico. Cerramos en Puerto Rico. En Puerto Rico estamos seteados para noviembre del 5 al 8. En Puerto Rico estamos trabajando con... Yo trabajo mucho con fundaciones. Ahora mismo estoy trabajando con varias fundaciones, pero de niños. En Puerto Rico estamos con la fundación Únete, el cual ayuda a niños pediátricos con cáncer. Y en Dominicana tenemos la fundación establecida en Nueva York, pero estamos ayudando a niños de orfanatorio aquí en la República Dominicana. Me parece interesante toda esta dinámica de tu trabajo. Y lo más importante, llevar un circuito en Estados Unidos a diferentes estados y retomar tus raíces. Y esperando además que otros puntos de América Latina y del Caribe puedan verse tocado. Con todo este trabajo tan maravilloso que estás haciendo, todo tu equipo que está detrás de ti, ¿se moviliza contigo o en cada lugar que tú vas crea un equipo nuevo? Cuéntanos eso. La idea era viajar con el equipo. Sí tengo mi fotógrafo personal que viaja conmigo, mi videógrafo, y parte del equipo viaja. Pero tenemos equipo establecido en cada lugar porque ya sería demasiado costoso. Aquí en Dominicana ya tenemos un equipo bastante bueno, el cual nos vamos a reunir ya mañana para empezar a atacar lo que se llama Glamour Fashion de Santo Domingo. En Puerto Rico tengo un equipo excepcional. No me puedo quejar, gracias a Dios mucha persona ha visto lo que se llama la visión que tengo y están creyendo, porque como vuelvo y repito, es bien difícil cuando uno quiere empezar algo de cero. Entonces mucha persona dice, no va a pasar, sí va a pasar. Entonces la mente mía siempre está enfocada. Cuando algo dice, nos vamos por ahí, ahí nos fuimos. Porque creo que uno tiene que ponerse las metas. Entonces hay muchas personas que tienen metas, proyectos, pero tienen miedo. Entonces yo digo, no, si yo no lo trato, no sé qué va a pasar. Entonces digo yo, no, vámonos. Y ahí fue cuando puse en cada rinconcito un poquito, porque la idea es cuando viajemos hacer lo que se llama un reality para que la persona vea lo que es que uno tiene que pasar cuando uno está preparando una producción de seis meses para un evento que dura 15 minutos. Sí, así mismo. Porque básicamente eso es lo que dura un fashion show, son 15, 20 minutos. Entonces ya con eso creo que ahí ya no me puedo meter en más proyectos, porque ya con lo de la música. Ya lo que resta del año. No, pues ya con lo de la música, porque no sé si te había comentado, también tengo un artista, él se llama Flow Celestial, el cual estamos promoviendo su cumbia, que se llama No Te Me Cotice. Entonces, o sea, es demasiado. Entonces el evento de Glamour, el global, requiere de mucho trabajo. Y me involucro ahora en tirar mi línea de ropa, el cual es otro departamento. O sea, son varios proyectos a la vez. Exactamente. Pero cuando uno da el corazón y tiene todo ahí, es decir, nos fuimos. Porque malo es hacer algo por un cheque. Yo básicamente, lo bueno mío es que yo hago todo mi trabajo y el trabajo yo me enfoco en dar una producción, un evento que la gente lo disfrute, en vez de enfocarme en el dinero. Pero entonces, pues cuando siempre digo, cuando una persona se enfoca en lo material, como que no está dando el 100%, lo está haciendo por un cheque. Entonces, a mí no me gusta trabajar así. Yo primero pongo el alma, mi vida, en lo que estoy haciendo. Entonces, luego, si queda dinero, bien. Si no queda, pues hay otro año. Lo bueno de la moda es que va cada seis meses. Entonces, bueno, aquí en Dominicana creo que la hacen una vez al año, debido a que invierno-otoño, con este calor, no creo que... Un verano eterno, nosotros. Pero tú me entiendes. O sea, lo que pasa es que no me gusta enfocarme en el dinero. Creo que el dinero es algo que pasa a segundo plano. Me gusta el modelo, bien fino, elegante. Parezco italiano, estilo de gángster, ella no se queda atrás, es una dos modos, todo el mundo la mira por donde se mueve Somos la pareja del momento, somos el caos, paramos el tiempo, su estilo es único, por eso yo soy su pretty boy Pretty boy, pretty boy, pretty boy, pretty boy Retomando a Dominicana, que sorpresa vamos a tener aquí en el show tuyo Oh Dios mío, este, bueno, este, quiere que te hable de la línea mía o en general Como prefieras Te voy a dar un poco de primicia porque queremos dejar todo para la rueda de prensa Este, porque ya este, por estar abriendo mucho la boquita, me copiaron algo Pues mira, este, el evento, este, mi línea va a ser, este, como te dije bien, este, se llama JD Que es básicamente en inglés, Just Dominic, o simplemente Dominic, porque cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo usted llama? Yo le digo, Just Dominic, simplemente Dominic, entonces dije, sabes que voy a llamar mi línea así Entonces, yo traigo algo diferente, este, aunque muchos diseñadores ponen su línea de ropa y es todo básicamente el mismo concepto Entonces, yo traigo algo donde me voy a distinguir de los otros Porque la, 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 lo importante es ser diferente Entonces, voy a hacer una mezcla entre hombre, mujer, mujer y hombre O sea Estupendo Entonces, este, eso es basado en mi línea, pero va a ser algo, este, muy interesante Porque es que cada día me llegan ideas nuevas, entonces a veces tengo un concepto nuevo Entonces me, me, me pongo en mi, en mi, en mi meditación Entonces me llega a otras ideas nuevas Entonces estoy todavía como un 50-50 por donde irme Pero ya tengo el concepto, la producción ya está casi terminada Y vamos a hacer ya la sesión de fotos antes de irme a Puerto Rico Salgo a Puerto Rico ya en 10 días Entonces, este, va a ser interesante Santo Domingo va a haber algo que nunca han visto aquí Qué bueno, la verdad que sí, que nos gusta eso Vamos a ver creaciones nuevas Vamos a tener a este gran dominicano que realmente está dando mucho que hablar Ustedes pueden buscar ciertas reseñas de periódicos en la internet Revista de todas las maravillas que este dominicano está haciendo en cuestión de moda Y como dice él también, en el plano musical también ya incursionando Ayudando a ciertos talentos también Me gustaría, Edomit, que la gente supiera también en el plano de los diseñadores Que quieran participar contigo en la semana del show que tú vas a tener aquí Mira, este, la meta mía con Glamour es simple Creo, digo no creo, cuando uno cree como que lo está poniendo en duda El dominicano diseñador es demasiado talentoso ¿Qué pasa? No veo muchas oportunidades Entonces, hay demasiados talentos nuevos Y si uno empieza, todos empezamos por el mismo camino Entonces, creo que hay que brindarle una mano al que está empezando Y que vaya aprendiendo Este año nosotros decidimos Que el que quiera ser partícipe de Glamour Fashion Week Nosotros lo único que le pedimos es que nos done una pieza de ropa Para venderla y donar el dinero O sea, el evento es para beneficiar a los niños Y creo que hay mucho talento Pero no se le está dando la oportunidad ni el mérito que se merecen Entonces, si no se le da ¿Cómo ellos van a llegar a algún lado? Yo, este, incluso, este, a veces me pongo a pensar y digo yo Dios mío, tanto en Santo Domingo como en Puerto Rico Hay una diferencia entre el diseñador americano y el diseñador latino El diseñador latino es creativo Usa, este, muchos cortes raros Muchas, este, los cortes de las telas Los diseños, es diferente Entonces, hacen la ropa más medida al cuerpo En América se usa mucho la ropa, este, engomada Este, expande y cosas así Entonces, creo que la creatividad que tiene tanto el dominicano Como el puertorriqueño y el latino en general Este, hay que explorarla Hay que llevarla a otros continentes Porque no solamente vamos a estar presentando aquí O en los lugares que te dije Para el 2016 ya nos estamos preparando para Milán, París y Brasil Entonces, soy dominicano Entonces, quiero más enfocarme en abrirle esa puertecita Que le cierran al diseñador Para que ellos tengan no solamente una plataforma Porque lo bueno de Glamour es que ellos tienen opciones Si no quieres ir a Puerto Rico, pues vámonos a Nueva York Si no quieres ir a Nueva York, te vas a Los Ángeles Si no, vámonos para Alaska O sea, tienen diferentes plataformas No solo se van a quedar aquí local Entonces, esa es la idea de Glamour y Fashion Days Aquí en Santo Domingo Quiero que el dominicano, a ver ¿Quién le sigue los pasos a Oscar de la Renta? Así es Porque es que el talento está Las oportunidades, no No, muy de acuerdo contigo en eso, Dominic La verdad que feliz de saber que tú estás haciendo ese trabajo Con esa plataforma para tanto talento que anda por ahí suelto También nos gustaría que le comunicaras al público Los números de teléfono, redes sociales Cuando requieran información Los diseñadores, artista De toda esta plataforma que tiene un dinamismo increíble Para ayudarnos a todos Pues mira, se pueden comunicar conmigo al 347-901-2735 Por supuesto, el teléfono es de Nueva York Pero me pueden tirar por Whatsapp O yo puedo llamar El teléfono es internacional Me pueden tirar mensaje Yo lo llamo Yo me gusta involucrarme con todo el mundo O sea, yo no soy de Ikea No, no Me gusta involucrarme tanto con el diseñador Como con el artista Me gusta estar ahí con ellos Para que ellos sepan que no Que yo nada más no soy la cara Que a mí me gusta que ellos sepan Me gusta saber qué ellos necesitan Porque cuando uno hace un evento de moda Por ejemplo, si yo no sé lo que el diseñador quiere El evento no va a machar Porque no sé qué él quiere Entonces yo siempre me involucro un 100% Le digo, dime qué clase de modelo quiere Cómo la quiere Qué tamaño la quiere Cómo quiere esto O sea, yo me involucro desde que firman el contrato Hasta que se acabe el evento Porque es que si uno no se involucra con ellos Uno no puede saber que el diseñador le pasa por la mente Entonces hay muchas personas que tienen miedo Entonces yo le digo a ellos que no Si tú no te lanzas Tú nunca vas a ver qué va a pasar El miedo se queda miedo De lo contrario Se quedan ahí estoqueados Y esa no es la idea de glamour De glamour es ayudar a todo el mundo Básicamente las puertas están abiertas para todo el mundo Yo lo único básicamente que le digo Que la colección esté bien hecha Bien hecha Que la costura esté bien hecha Claro que sí, con buena terminación En los Estados Unidos últimamente Ya que me desvíe de la pregunta Usan mucho este Hay muchos diseñadores que están saliendo Que lo que están haciendo es toman un suéter Y le ponen el logo y ya es un diseñador Yo personas así yo no la puedo involucrar Porque no tienen arte Lo que están usando es algo hecho Y lo están rehaciendo Exacto Entonces yo ahí es un poco complicado Porque no puedo Pero basado a la pregunta Este, las redes sociales Este, todo es glamour fashion week Eh, nos pueden encontrar en Instagram Facebook Twitter Eh, Pinterest Y Nuestro correo electrónico es Info Aroba Glamour fashion week Punto com Este, yo respondo los E-mails El mismo día Yo no espero una semana Porque creo que es una falta de respeto Cuando uno recibe un correo electrónico Que alguien está esperando Por una respuesta o algo Que dure una o dos semanas Yo respondo Yo ando con mi teléfono Y si me llevo un correo electrónico Ahí mismo lo respondo Porque si alguien está mandando Un correo electrónico Es porque quiere información Entonces si uno dura dos semanas Son dos semanas de atraso Así es Entonces no me gusta trabajar así Yo siempre me gusta estar Puntual en todo Entonces estamos, Dominic A tiempo todavía Los diseñadores Que quieran participar Eso es lo más importante Que pueden buscar información Que todavía Se puede Sí, este Vamos a cerrar el ciclo Para la primera semana De septiembre Ah, perfecto Ahí ya después de la primera semana Ya no vamos a poder aceptar Más diseñadores Hasta la próxima A menos que yo quiera presentar En Puerto Rico Que se cierra en septiembre 30 Los Ángeles Alaska Nueva York Este ya está cerrado Porque ya es El mes que viene Y Santo Domingo No te puedo decir la fecha Bueno Ya en la rueda de prensa Vamos a tener la oportunidad De tener la fecha y todo ¿Verdad que sí? Es correcto La fecha, el lugar y todo El lugar es Glamuroso Tiene que ser glamuroso Como va a ser todo el evento Es correcto Gracias Dominic Liriano Por estar acá En Mañana en Casa TV El público Yo sé que está sumamente Agradecido De esta visita tuya De grandes noticias A la comunidad Hablamos de moda De talento Dominicano Ya saben donde ustedes Comunicarse Con este gran señor Creativo Gracias nuevamente Gracias a ustedes Por la invitación Y como vuelvo Les repito Señores Por favor Diseñadores Vamos a estar Hasta la primera semana De septiembre No tengan miedo Si no te lanzas Tú nunca vas a saber Qué va a pasar Este Las oportunidades Pasan una vez al año No dos veces Este año estoy bien generoso Aprovechen Aprovechar Me estoy enamorando Totalmente Miren Estoy pensando Bueno No duden ustedes Que yo participe Ahí con En el desfile Diseñando Perdón Diseñando Dominic Nos vemos Gracias Muy pronto Y ya sabes Que Mañana en Casa TV Es tu casa acá Para dar Los grandes Anuncios Gracias Fue un placer El placer es nuestro Nos vamos A corte comercial Y de vuelta Con ustedes En segundos Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.